Hola, ¿qué tal? Bueno, pues estamos nuevamente con nuestra enseñanza sistemática en las ramas y hoy vamos a continuar con un tema muy importante que es acerca de mi vida diaria con Dios y hoy vamos a hacer un repasito de lo que hemos dicho en las clases anteriores para los que son nuevos y quieran saber de qué se ha estado tratando, pues hemos hablado acerca de cómo cultivar una relación con Dios por eso se llama el tema mi vida diaria con Dios y hemos hablado anteriormente como Dios tiene un timbre en su voz así como tú tienes un timbre en tu voz y yo también, Dios también tiene un timbre en su voz y una de las líneas de la voz de Dios o uno de los timbres es la Biblia entonces por medio de la Biblia Dios te puede hablar otra manera de reconocer el timbre de la voz de Dios es pasando tiempo con Él te das cuenta que cuando pasas tiempo con alguna persona fácilmente puedes reconocer su timbre ya no tienes que decir quién habla, sino ya sabes quién habla ok, hoy vamos a ver otros aspectos de cómo puedes tú cultivar tu relación con Dios y cómo podemos reconocer la voz de Dios, cómo Él nos habla ok, número uno es que Él nos habla bajo los parámetros de la palabra de Dios ok, es diferente que la primera parte cuando dijimos que la palabra de Dios, que es la Biblia es lo que Dios te está diciendo, pero aquí te estoy hablando de las cosas que son dentro del parámetro de lo que Dios te dice, vamos a leer Salmo 139, 17 y 18, te lo voy a leer en dos versiones dice, cuán preciosos me son, oh Dios tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo y en la versión de palabra de Dios para todos, dice, mi entendimiento no puede con tus pensamientos la suma de ellos es inmensa, si pudiera contar cada uno de tus pensamientos serían más numerosos que los granos de arena y cuando terminara de contarlos, todavía tendría que continuar que padre, no, en tu lectura diaria la palabra de Dios te va a hablar resaltando algunas partes que van a ser muy importantes para ti te van a saltar como en tercera dimensión y te vas a dar cuenta que es la respuesta que tú estabas pidiendo la respuesta que tú estabas pidiendo para un problema tuyo o para algún problema de alguien que tú estás cuidando entonces Dios nos habla dentro de los límites de la palabra de Dios por ejemplo, si alguien te dice, pues te dice Dios que dejes tu trabajo y te quedes en tu casa, entonces yo lo voy a tomar como si fuera palabra de Dios o sea, ¿dónde dice? ahora en primer lugar te lo tiene que decir a ti, no a alguien más entonces tú tienes que tener claro lo que Dios te habla a ti por ejemplo, cuando estamos orando por un enfermo vamos a creer que esa persona es sana hasta que sea sana o hasta que tú le estés echando tierra ya en el panteón quiere decir que tú tienes que irte basando por lo que la palabra de Dios dice y la palabra de Dios dice que por sus llagas seremos curados entonces tú tienes que creer en lo que la palabra de Dios dice hasta el final tú no puedes decir, bueno pues yo creo que ya es tiempo de que vaya o sea, eso no te toca a ti tú te tienes que sujetar a los parámetros de la palabra de Dios ¿de acuerdo? por sus llagas fuimos curados un enfermo con aceite y este será sano y tú tienes que mantenerte en esa palabra de sanidad y ya el resultado no depende de ti ya no depende de ti tú tienes que obedecer y hacer lo que dice la palabra de Dios y tú tienes que creer lo que dice y decir lo que dice y ya no tus propias conclusiones o conjeturas entonces es muy importante saber lo que dice la palabra de Dios para que tú puedas saber cuál es el criterio de Dios en determinados asuntos así que cuando recibes o das una palabra ya sabes de antemano lo que Dios opina tenemos que pensar como Dios piensa ¿ok? eso es muy importante cada palabra que alguien nos da debe ser confirmado por la palabra de Dios y con lo que Dios te ha hablado en lo personal también ya que Dios te hablará siempre a ti primero y lo demás será una confirmación para ti o sea, lo vas a sentir en tu espíritu luego te lo va a decir la palabra de Dios o lo vas a sentir en tu espíritu y alguien te lo va a confirmar ¿de acuerdo? eso es como va pero Dios te habla a ti primero por ejemplo si alguien dice no pues sabes qué sepárate de tu esposo porque tu esposo no es cristiano y él es inconverso entonces tú te debes de separar de él tú tienes que ver bueno, en primer lugar ¿Dios me lo ha dicho? no, Dios no me lo ha dicho luego número dos ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a un asunto como ese? bueno pues ahí te vas en primera de Corintios 7.14 que vienen todos los asuntos de los problemas del matrimonio y dice si tu marido es inconverso pues cómo sabes tú o mujer si tu marido no se va a santificar por medio de ti entonces no te dice sepárate de tu marido ¿ok? dice que la esposa cristiana santifica a su marido y en ese caso ese verso es la verdad mayor con relación a la palabra que te dieron entonces descarta el que deja a tu marido ¿de acuerdo? debemos tener siempre presente que cuando recibimos una palabra para nosotros o para otra persona tenemos que comprobar que esté bajo los límites o dentro de los límites de la palabra de Dios ¿de acuerdo? ahora vamos a pasar a otra forma en la que Dios te puede hablar y es a través de tu conciencia Dios nos ha depositado una conciencia y nos quiere hablar a través de nuestra conciencia en Romanos 2.15 dice estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige como lo atestigua su conciencia pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los defienden entonces la conciencia tiene dos funciones cuando nos habla nos acusa o nos defiende la gente luego dice me redargulló la conciencia cuando hacen algo malo porque Dios nos depositó esa conciencia para que controlemos nuestras acciones nos lo dice la conciencia a veces por más pequeño que sea el detalle podemos pensar que no estamos haciendo mal pero nuestra conciencia nos acusa y nos está llevando al arrepentimiento ok te voy a dar un ejemplo el otro día en un martes que yo tengo mi rama mi esposo tempranito me dijo ¿qué me vas a hacer de almorzar? entonces yo pensé rápidamente pues un jamón con huevo porque pensé un jamón con huevo no va a oler la casa porque ya sé que él siempre quiere chorizo entonces le dije no me voy a pedir chorizo porque él iba a decir y yo le dije no me voy a pedir chorizo porque se va a pesar la casa dijo bueno lo que tú quieras en total que ya le hice de almorzar creo que jamón con huevo entonces cuando estábamos en la rama y el Espíritu Santo me dijo o sea tú no estás actuando bien con tu actitud porque no era tanto que le dije ay mi amor este chorizo no o sea al amor le dije no me voy a pedir chorizo o sea le dije no le dije muy bien entonces el Espíritu Santo me acusó por medio de mi conciencia acerca de que yo no tuve una actitud correcta entonces es una cosa tomé una decisión entonces dije yo no importa si quiere chorizo total le dije a la rama si la casa huele a chorizo es porque mi amor quiso chorizo y ya se acabó el problema entonces yo ya estuve bien me arrepentí se lo dije a mi esposo le pedí perdón y bueno eso lo que te quiero decir es que si tú eres sensible con la conciencia vas a caminar en paz vas a poderte dormir en la noche porque no vas a tener nada de que ay no contesté bien no dije porque inmediatamente la conciencia te va a redarguir y te va a picar un poquito para que tú seas sensible y tomes una acción inmediatamente o por ejemplo cuando alguien no sé cualquier detalle de verdad que cualquier detalle alguien se va a ir yo pienso bueno que le vaya bien o pienso que me cuesta encaminarlo a la puerta entonces pues lo encamino a la puerta y siento paz en mi conciencia porque el Espíritu Santo te va a estar hablando por medio de tu conciencia con una voz bien suavecita para que tú reconozcas y acciones rápidamente y aprendas a caminar de la mano de Dios ok por otro lado como te decía la conciencia también nos defiende ok si hay una situación en tu vida en la que tienes duda de la decisión que debes de tomar y a tu lógica no parece correcto algunas cosas pero sientes paz en tu corazón y lo piensas que si está bajo los límites de la palabra de Dios y te dice y te sientes paz hazlo porque entonces puede estar seguro que Dios te está hablando en el Salmo 16 7 dice bendeciré al Señor que me aconseja y aún de noche reprende mi conciencia entonces aunque estés dormido si tú le dices a Dios Dios mientras yo me duermo muéstreme en mi conciencia las cosas sabes las cosas se van a alinear de una manera que Dios te va a estar mostrando tu salida o tu camino aunque no parezca lógico como cuando nos venimos de México para acá no era lógico que estuviéramos dejando México que estuviéramos dejando un lugar muy cómodo en el trabajo con muchas comodidades económicas y muchas facilidades y todo y no estábamos viniendo a un lugar donde no teníamos trabajo donde teníamos años 15 años de no estar aquí de regreso donde no teníamos negocio y donde quien sabe que iba a pasar sin embargo había en la palabra de Dios una palabra que nos decía el Señor te llevará y te regresará a la tierra de tus padres que fue una palabra que se nos resaltó a nosotros y que nos dio paz en nuestro corazón y todas las circunstancias se empezaron a acomodar entonces nos venimos aunque la lógica era que no pero el Espíritu nos trajo de regreso porque había un propósito ok entonces pues que tremendo sé sensible de que si te acusa o te defiende ok y por último quiero hablar de la conciencia cauterizada en primera de Timoteo 4.2 dice tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida la conciencia se cauteriza cuando Dios nos habla y nosotros no obedecemos su voz entonces se va a hacer un callo ok puedes ver así un callo de un pie como el pie era muy suavecito primero era muy sensible pero que pasa cuando la gente camina descalza y camina descalza poco a poquito que va pasando se van subiendo las piedritas primero anda así parece este pollo no que va haciéndole así y luego cuando el tiempo pasa sobre los vidrios sobre las piedras y no le pasa nada porque porque desarrolló un callo e impide que llegue a la parte sensible donde produce el dolor ok entonces ya no se corta ya no le duele está cauterizado y así pasa luego con la conciencia ahora para quitar un callo tienes que rasparlo y también para quitar la conciencia es algo muerto que se tiene que quitar por eso la Biblia nos dice que no debemos de permitir que la conciencia se nos cauterice o se nos encallezca ok es tan sencillo no dejar que se cauterice solo tienes que tomar una decisión una decisión te prometo que yo he tomado esa decisión varias veces porque luego como que te vuelves a acomodar y debes de ser sensible Dios te habla porque si no se te endurece tu sensibilidad y pues luego vas a pensar que Dios no te habla pues no es que Dios no te hable lo que pasa es que tú ya no lo escuchas tú ya no lo sientes porque te has endurecido ok si mi conciencia de repente me dice cuidado hiciste mal dijiste eso tuviste una mala actitud pensaste mal fuiste desleal en tu pensamiento aún ahí alto toma gobierno de tu pensamiento y porque tú puedes decir al fin y al cabo esa persona se lo merece al fin y al cabo él también es así y empiezas a poderte a justificar y estás poniendo callito 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 en este momento ya se hizo el callo y si era sobre otro sobre otro sobre otro sigo caminando y mi conciencia me sigue diciendo que hago algunas cosas mal y si yo ya no escucho ya mi conciencia no me va a decir nada después me topo con otra persona y le vuelvo a decir algo pero como ya se me hizo un callo tan grande no puedo escuchar a mi conciencia porque ya está cauterizada ok hay gente que puede golpear que puede matar que puede maldecir que puede violentar y no siente nada o ya no se siente mal porque lo está haciendo porque se ha justificado tanto y que ya tiene un callo tremendo donde ya no puede escuchar la voz de Dios y no es que nacieron así sino que no obedecieron cuando su conciencia los acusaba nada sucede de la noche a la mañana todo es poco a poquito así como poco a poquito vas aprendiendo a escuchar la voz de Dios también poco a poquito te puedes ir deslizando hacia un camino desviado donde ya no estás escuchando la voz de Dios no hay almohada más cómoda que una conciencia tranquila entonces es muy importante obedecer a la conciencia aún en lo pequeño seguro que te ha pasado yo quisiera que lo comentaran ahí en tu rama cuántas veces ha habido por ejemplo un dinero que te ha llegado a tu favor que sabes que no es tuyo o que te cobraron de menos en una tienda tú lo sabes tú lo sabes y sabes ahí un poquito el Espíritu Santo está atento cómo va a ser tu reacción una vez pasó que compramos un montón de esas sillas apilables todas esas eran como 15 o 20 no sé cuántas eran y el chavo hace cuenta le hizo y ya entonces ya cobró pero tú yo me imaginé que había hecho eso y luego le pone por 15 y no le hace hasta arriba entonces ya pagamos y como eran en dólares y en pesos y no sé qué de momento no me di cuenta pero en el estacionamiento empecé a hacer las cuentas de dólares y pesos y todo y entonces yo me di cuenta que no nos habían cobrado más que una silla entonces le dije a mi esposo le dije oye sabes una cosa no nos cobraron la silla y nos regresamos con todo porque pudimos haber dicho ay yupi es una bendición de Dios nos regaló sillas pero no es cierto porque se las van a cobrar el muchacho entonces nos regresamos y le dijimos al chavo tú se me hace que nomás cobraste una pero lo que te quiero decir es que son cosas muy pequeñas muy pequeñas que te vas a sentir muy orgulloso cuando tú la conciencia te está diciendo algo y tú te vuelves obediente yo quiero que lo pongas a prueba toda esta semana para que tú puedas ver cómo Dios te habla dentro de los límites de su palabra y a través de la conciencia para defenderte o para acusarte ponte sensible en esta semana y nos vemos en la próxima que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima